Lo quiero decir porque también a veces no se termina de ver la profundidad del proceso que estamos atravesando. La verdad que escuchamos 15 testimonios, quien quiso hablar lo pudo hacer, y una situación que describieron desoladora. Desoladora. Y fíjense, porque también hay mucha discusión, que qué pasaba, responsabilidad de quién, cómo veníamos. Bueno, veníamos de tener una temporada récord tras otra. Íbamos a las reuniones donde nos marcaban lo que faltaba, lo que se había hecho, pero siempre batiendo récord de estadía, de venta, de ocupación, de asistencia, de turismo, de turismo en cada uno de los destinos de la provincia de Buenos Aires. Lo único que cambió desde la temporada pasada a esta es la política económica y la política en general del gobierno nacional. Diría un cantante, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. Fue mi ley el que destruyó la temporada, fue mi ley y sus políticas el que destruyó la temporada y terminamos esta semana con 18% de caída en la afluencia turística. Decíamos que era una temporada difícil de medir porque a veces los visitantes, la cantidad de visitantes en Provincia de Buenos Aires, esto también a veces por sustitución de otros destinos, son muchos factores. La cantidad de visitantes se mantenía más o menos estable con respecto a la temporada anterior, pero todos los demás indicadores, como contaba el Ministro recién, todos los demás indicadores venían deteriorándose, venía cayendo la estadía, o sea, la cantidad de días que pasan quienes venían a visitarnos, venía cayendo también y principalmente el consumo, que medido por cualquier indicador venía mostrando y exhibiendo caídas de 25, 30% y ahora se profundizó a casi el 40%. Así que ha sido una temporada que empezó mal y terminó peor, y terminó peor. Pero que además de mostrar de esta manera cómo se va profundizando el efecto de las políticas económicas y la ausencia del Estado Nacional, porque a veces parece que esto de que el Estado Nacional se borra, el Estado Nacional se corre, deserta de funciones básicas y obligaciones que tiene, porque no es que por tener determinada ideología o por haber ganado una elección, entonces el Estado Nacional puede no ocuparse de nada, no ocuparse de la salud, de la educación, del trabajo, de la producción, no darle una mano a nadie, lo hemos visto y ahora lo voy a decir porque me parece que fue bastante premonitorio de lo que iba a ocurrir cuando estuvimos en Bahía Blanca, y lo digo sin ensañarme ni apasionarme, pero cuando estuvimos en Bahía Blanca después de un temporal tremendo, vino el Gobierno Nacional, vino también el Presidente y nos dijo, bueno, yo espero que se puedan arreglar con lo que tienen, entonces eso también expresa un poco lo que estamos observando hoy, la Provincia de Buenos Aires viene haciendo enormes esfuerzos para sostener y para asistir a todos los sectores que están sufriendo con esta situación, y de esta manera vemos que se incumplen obligaciones y responsabilidades, no es simplemente que, bueno, ya lo dijo, vamos a fundir a las provincias o vamos a dejarlas sin un peso, como si fuera una especie de batalla o juego de ver quién gana algo, no, no es así, nosotros nos falta y nos ha faltado el previaje, hoy me lo pedían, nos ha faltado la asistencia de todo tipo del Gobierno Nacional y también la de regulación absoluta de precios, tanto en alimentos pero en medicamentos, de combustibles, todo esto ha redundado en que la temporada sea realmente al final una temporada mala, muy mala, y que además genera miedo porque de persistir estas políticas no se puede esperar tampoco otros resultados. También ha sido una temporada que, si me permiten, una pequeña reflexión ejemplificando, una temporada donde sus características exhiben un poco el país que es resultado de estas decisiones. Fue una temporada, lo decía recién Augusto, fragmentada, dual, el resultado negativo no fue igual para todos. En los destinos de vacaciones, incluso en los establecimientos, en los hoteles, para mayor poder adquisitivo, algunos dicen premium, tanto destinos como establecimientos o ya sea hoteleros, gastronómicos, bueno, ahí no se notó tanto la caída, se notó pero levemente y se sostuvo. Ahora, el desastre ocurrió en los destinos populares para los sectores medios, para los sectores trabajadores, el turismo familiar, el turismo interno, todo lo que caracteriza a la Provincia de Buenos Aires como principal destino turístico de la Argentina. Bueno, ahí, aún en el mismo municipio, aquellas playas, aquellas localidades de mayor poder adquisitivo se mantuvieron más o menos y las que son más populares una caída estrepitosa. Entonces es eso, lo que hacen estas políticas de ausencia, abandono, abandono, a la que algunos insisten con llamar libertad, pero es abandono, y es que el que no puede, no tiene los medios, se arregla y como puede, tiene libertad, claro, de no irse de vacaciones, libertad de pagar precios exorbitantes, todas libertades que realmente se están ejercitando de una manera deliberada, pero el resultado es que a uno le va muy bien o por lo menos sostienen y otros quedan al costado del camino. Y esto es lo que ha pasado en esta temporada y se puede ver en las estadísticas, en los números, destino por destino. Somos Radio Noticias.